Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gugler Games, pasamos a la misión 2 del acto 3 un poco ñe la anterior, muy cortita, por eso han hecho cuatro aquí ¡Vamos allá! ¡Porto cojo! Segunda vez que te salvo del culo. Se me cancha el brazo, ¿sabes? Ahí, ahí. Fuiste un inútil el anterior. Todo seis. No me jodas, he perdido el rifle. Ojo, quince balas. Y ¿dónde te has metido ahora? Que bien. Cojonudo. No sé qué estáis diciendo, la verdad. No sé qué estáis diciendo, la verdad. No sé qué estáis diciendo, la verdad. No sé qué estáis diciendo, los versiones están segundas. No sé qué estáis diciendo. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy en el camino! ¡Fuera! ¡Oh, ya! ... ... ... ... ... No, 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 no. No pienso ni levantarme. No pienso ni levantarme. No pienso ni levantarme. Madre lo parió, que no sube. Que no sube. Sube, sube. Hijo de... Vamos, que asco de... No sube ya, eh. No sube. 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 No, 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 no. No, 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 no. No me ha pillado. Si no me ha salido nada para pillarlo. Pero... Píalo. Esto es increíble. Si, si, si quiero pillarlo, sabes, pero... Esto es... Esto es increíble. Bueno, voy a tener que reiniciar el punto de control porque no... No va. A ver, voy a copiar un book. Vete... Ah, pero mal. Todo aquel que encuentre cerca. Bueno. Voy a volver a las escaleras. Ahora... Hay un tío justo detrás. No lo veo. Ahí está. Bueno. ¿Quién me ha visto? No, no, no. Alguien me ha visto. Alguien me ha visto. Alguien me ha visto. Alguien me ha visto y no lo veo. Trabajo. Ay... No. 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 Todo lo que viene. No. No. Tienes que chit chat. Vamos a tenerlo al mismo tiempo. empiece a apuñalarlo, pues apuñalarlo matalo ah, estás ahí, vale yo no, me tomé eso es 2 hostiles lined up favorably a double kill 15 bucks says you can't get those two at the one shot oh, that's a kill I bet the other one's got a heart attack, no shot I got it, hit the bell to flush them out, worked like a charm last time I love recycling strategies, practice makes perfect yeah, I bet oh, that's precise now, take them down done, what now, there's still a bunch of them left no visible gap, alright we have to go loud, no other way, on you ok 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 momento, a ver si puedo hacer un 2x1 otro ángulo no, no, no me tapéis mierda calla, un momento mierda ah como también estoy a ver de pie ah ah ahí, ahí shhh vale, buen chico ah, un loco de escena calla calla adicción ah 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 los dos ay 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 no las has matado? no 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 get down here before war come, use the stairs look at this, weapons cache, by the size of probably one of their main stockpiles weapons, ammo, explosives, this has gotta be one of their primary ammo dumps silenced XM8, Thank you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No pinta bien? ¡Joder! ¿Qué listos sois? ¡Veter explosivos en cuevas! ¡Muy bien! ¡Se te para el mar, eh! ¡Ya lo veo ya! ¡Se ha agachado! ¡Chao! ¡Other way! ¡It's gotta be close! ¡Exit! ¡Over there! ¡Faster! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Cortísimas! Bueno, el 99% A ver si le disparé a la campana que disoló Ahí ya hubo un fallo, no sé dónde más Bueno, pues nada, misión 2 del acto 3 hecha Nos vemos en la siguiente ¡Saludos a todos! ¡A cuidarse! disaster ¡No! Votes el 35 no near tr o Gracias por ver el video.